Organizaciones de mujeres pidieron a los candidatos presidenciales considerar a este sector para la construcción y discusión de sus planes de gobierno. La plataforma de trabajo que han construido se llama Nada sobre nosotras sin nosotras. Lo que estamos esperando y lo que estamos afirmando es que las mujeres somos ciudadanas y en tanto ciudadanas somos interlocutoras y estamos dispuestas a debatir, a construir consensos políticos y sociales con las fórmulas presidenciales. Consideramos que no es posible abordar la situación de las mujeres en un sentido sectorizado o en un sentido esencialista. Recordaron a los candidatos que son muchos los problemas que afectan a las mujeres como los feminicidios y según la información que manejan El Salvador está ubicado entre los tres países más violentos de Latinoamérica.